Esta noche elevarás alta tu copa Pero dime cuánto vale la soledad de mi alma Cuánto vale para ti Cuánto valen los recuerdos que ahora se quedan muertos Que vale el amor desierto que has dejado para mí Esta noche elevarás Alta tu copa Y reirás casi loca Mientras entregues tu boca Vayas a ver Dios aquí Mientras yo junto a los míos Rezaré por todo el mundo Y en un silencio profundo Pediré por ti también Bienvenido desengaño Por él mi copa levanto Y a ti que te vaya bien Que tengas un buen fin de año Con el amor a tu lado Y que seas feliz con él Esta noche elevarás Alta tu copa Y a las doce campanadas Cerca de ti estará mi alma Brindando con mi dolor Y tú dejarás tus besos Al dueño de tu cariño Más yo en mi copa Más yo en mi copa de vino Dejaré mi corazón Bienvenido desengaño Por él mi copa levanto Y a ti que te vaya bien Que tengas un buen fin de año Con el amor a tu lado Y que seas feliz con él Que tengas un buen fin de año Con el amor a tu lado Y que seas feliz con él Con el amor a tu lado